Para iniciar este vídeo quiero compartir con ustedes un pequeño pensamiento que dice así No importa el país, no importa el idioma, no importa el clima Acá lo que importa es el orgullo que sentimos por esa patria Esa patria que nos vio nacer, que nos vio crecer Esa misma que nos hizo llorar y que una vez nos vio partir Nuestros cuerpos se mueven de territorio en territorio Pero nuestros corazones y almas quedan sembradas y arraigadas en la tierra Que una vez nos vio salir con rumbo desconocido El día de hoy quiero hablar con ustedes sobre lo que está pasando Con respecto a la migración de venezolanos a su país Recientemente se han escuchado noticias Por ejemplo, hace unos días se escuchó noticias por allá en un pueblo cercano a Cali Algo que se llama Puerto Tejada En donde más o menos 18 personas viajaban en una furgoneta Viajaban en condiciones que no son las mejores Que no son las más óptimas para estos desplazamientos Pues esto fue lo que pensó el alcalde de Cali Inmediatamente cuando él vio a las personas que se movilizaban de esta forma Hizo un llamado a la Procuraduría para que iniciara una investigación Con respecto a lo que estaba sucediendo Luego de que esto sucedió, el secretario de Puerto Tejada salió a desmentir lo que el alcalde había hecho Él lo argumentó de la siguiente forma Lo que pasó fue que los inmigrantes iban por carretera Se arrimaron a las autoridades de Puerto Tejada Que para que les ayudaran con el viaje a Cali Como en estos momentos el transporte no estaba muy regulado Y muchas empresas están paradas Alguien, una persona, un ciudadano Escuchó esto que los venezolanos necesitaban como una manito Para llegar lo más pronto posible a Cali Se ofreció de buen corazón, de buena forma se ofreció Y les dijo que los llevaba Pero pues que él tenía un carro, una furgoneta ¿Cierto? Entonces el grupo venezolanos Según parece, accedió a viajar de esta forma ¿Por qué era el afán de estas personas en llegar a Cali? Porque resulta que en Cali Estaban pronto a salir unos buses Que los iban a trasladar a la frontera A Cúcuta, a la frontera con Venezuela Todas estas cosas que se están viendo Van con un fin, con un objetivo general Por ejemplo, de Nariño salieron más de 800 personas De Bogotá se dice que salieron más de 14 buses Se dice también que en los últimos seis días Más de 5.500 venezolanos han cruzado la frontera Pero esto a su vez tiene en alarma A la Secretaría de Salud del Norte de Santander Ellos han indicado que en los últimos días Un gran porcentaje de la población Que está migrando a su país nuevamente Está siendo atendida en centros de salud En puestos de salud Porque están presentando síntomas de COVID-19 Y es que claro, no está de menos Que la entidad de salud sienta estos temores Porque el problema sería muchas veces O podría, mejor dicho, llegar al punto En donde colapsen los puestos de salud Y ahí sí sería peor Quiero aprovechar esta oportunidad también Para las personas que quieran conocer más de mi contenido Se acerquen a mi canal En la descripción les voy a dejar el enlace Para que vayan al canal Vean el contenido que tengo para ustedes Es contenido muy variado Que yo sé que les va a ser de mucha ayuda Mi canal se llama Luisito Habla Y por allá los estaré esperando También tengo un video en donde hablo Sobre lo que es la odisea De los inmigrantes venezolanos Cuando me refiero a esto Me refiero a que a esa parte humana Tan difícil que nosotros como seres humanos Debemos en algún momento O las personas venezolanas en este caso Han tenido que tomar Estas decisiones difíciles Que han tenido que tomar De salir de su país En rumbo a En búsqueda de nuevas oportunidades Entonces recuerden En la descripción les dejo el enlace Para que vayan y se suscriban Entonces siguiendo con lo que les venía contando Imagínense Más de 5.500 personas Han cruzado la frontera Pero hay un dato estadístico más interesante Se dice que actualmente En Colombia Hay más de 1.600.000 de venezolanos Imagínense pues Eso equivaldría más o menos Según datos estadísticos Se equivaldría a la población De Manizales De Ibagué Y de Paz Creo que o sea Reuniendo todas estas tres Poblaciones Se equivaldría más o menos A ese 1.600.000 de personas Esa cantidad Hay aquí en Colombia Pero hay algo Más preocupante Resulta que ese 1.600.000 Más de 900.000 Se encuentran De forma irregular O sea No han hecho O sea Han pasado por partes Que no debían ¿Cierto? Entonces Hacemos como Ya como el empalme ¿Cierto? Venimos De que hay En este momento En estos últimos seis días Más de 5.500 personas Han pasado la frontera ¿Sí o no? Y Hay más de 1.600.000 Todavía faltan Muchas personas más Y es que las personas De Venezuela No están Yéndose del país Porque quieran Sino porque pues Están viendo Que a raíz de esta crisis La economía de Colombia También está siendo afectada ¿Sí? Entonces Les ha tocado Que tomar la decisión A miles De personas De volverse Para su país Quiero que tengan Algo presente Que es muy importante Resulta que la Procuraduría General de la Nación Ha como Destinado O Destinado no Ha sugerido El uso Para el transporte De inmigrantes Venezolanos Ha sugerido El uso De unos buses Que están siendo Autorizados Para poder Colaborarles Con los desplazamientos Son buses Que cuentan Con unas normas De seguridad Que cuentan Con unas normas De higiene Pues las recomendadas En estos momentos Pues la idea Es que todos Puedan regresar A su país De forma tranquila Y sanos Y otro punto Que es muy importante A tener en cuenta Es que En el paso fronterizo Con Venezuela Las autoridades Colombianas Están haciendo Un tamiz Están haciendo Un estricto control De las personas Que están pasando Al otro país La idea Es de que Se asegure O se les garantice De que ellos Se encuentran Bien de salud De que van En plenas O sea Que van Sin síntomas De ninguna clase Y si de pronto Hay alguna Que otra persona Que está teniendo Síntomas Entonces Ahí es donde Entra Como lo mencionaba Al principio Los puestos de salud En donde se están Atendiendo También se les está Pues como Haciendo la gestión Con los entes De salud De la frontera De Venezuela Para que ellos También tengan Tengan en cuenta Tengan muy presente A los que de pronto Llegan al paso Fronterizo Con algún síntoma Que pueda Ser como Un indicador O que pueda Pues representar Algún riesgo Para la demás población Para terminar El video Quiero que sepan Que todos estos Controles Todas estas cosas Que se están haciendo Es por el bienestar De todos También Les voy a recomendar Algo Si alguna persona Se da cuenta De que a un venezolano Se le están vulnerando Los derechos O está siendo tratado De forma inhumana Por decirlo De alguna forma Se puede comunicar Con las líneas autorizadas O con los medios De comunicación Autorizados Por la Procuraduría General de la Nación De Colombia Y poner allí La querella Poner allí Como la denuncia Con respecto A lo que está viendo Sobre algún venezolano Que esté siendo tratado De forma inhumana En este momento Los inmigrantes Tienen un derecho El derecho del inmigrante O sea tienen derecho A devolverse a sus patrias Y también Hay un derecho Que en este momento No puede ser Vulnerado Y es el derecho De cuidarnos En tiempos de pandemia ¿Sí? Entonces eso es como Para que lo tengan Muy presente Espero que hasta acá Las noticias Les haya quedado clara Recuerden que si van a viajar A sus países Hay buses Las autoridades Están destinando Unos buses especiales Para que lo puedan hacer Recuerden que si ven Algún caso De maltrato O algo por este estilo Lo pueden denunciar Como dicen por ahí No se queden callados Ahí mismo Llamen Comuníquense con la línea Autorizada Para que se les solucionen Ese problema Nada Quien les habló El día de hoy Luisito habla Recuerden que en la descripción De este video Les voy a dejar el link A mi canal Para que vayan Y me visiten Y pues tengan Mucho más contenido Muchas gracias Y nos vemos En una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!